Esta Navidad queremos felicitarte enseñándote lo que hay detrás de nuestros productos. Todo un equipo trabajando unido por una agricultura y ganadería de futuro. Y tú, formas parte de él. Porque este año, todos nos hemos dejado la piel en el campo. Porque unidos, somos invencibles. Sigamos creciendo juntos. ¡Feliz Navidad!